Hola, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo videito de esta semana Seguramente ya habrán leído el título de aquí abajo y así es, hoy vamos a hablar de un drama que está siendo como muy esperado Que en los últimos días ha generado un poquito de polémica y más que polémica, bastante interés por parte de los fanáticos de los dramas Se trata del drama Cinderella and Four Knives o algo así, por acá te va a aparecer el título Este drama que aparentemente para muchos fans es como una nueva versión del drama Overflower Boys o Before Overflowers El drama que protagonizó en el año 2009 el actor eminó al lado de Kim Boon, Kim Jung Jung y el otro que no me acuerdo cómo se llama Y está, ¿cómo se llamaba? Go Hei Sung, ¿no? Que trataba sobre los F4, sobre Yang Di que se va al colegio Shingua Y es víctima de los F4, el líder de este grupito selecto de los personajes más ricos de Corea del Sur Se enamora de ella pero su mamá no quiere y cositas, ya no sabemos todos esa trama que ha sido bastante famoso Pero para entrar en materia acerca de este nuevo drama hay que recordar que también en el año 2013 cuando se planteó la idea del drama de Gears Muchos igual especularon que se trataba de la copia de este mismo drama Que era una nueva versión un poco más remasterizada, una versión un poco más moderna Pero al final de cuentas caímos en que efectivamente había muchas similitudes entre uno y otro drama Pero la historia giraba un poco más rápido en el drama de Gears y hubo bastantes similitudes Pero por otro lado también hubo demasiadas diferencias Leyendo un poco más acerca de este drama nos damos cuenta que este nuevo drama vuelve a caer en el antiguo cliché De los niños ricos y de la niña pobre que se enamora de uno de ellos y empieza a haber dificultades Y esa misma historia que muchas veces hemos encontrado en muchos otros dramas Aunque claro, no lo hemos visto y puede que este drama nos dé la sorpresa después, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a leer un poco la simnosis Obviamente de Wikidrama Ya saben que es como nuestra enciclopedia Un drama sobre un estudiante de secundaria tipo cenicienta Valiente, inteligente, que sube en su casa a causa de su madrastra Ahí ya vemos un cambio En el drama del 2009 Recordemos que Yandy no tenía madrastra Tenía a su mamá y no era maltratada Al contrario, su familia era como media extraña La solapaban mucho Pero no había violencia En ese drama va a haber como esa parte emocional Por parte de la familia de la chica que no le quiere ni algo así me supongo Un día ella ayuda a un anciano Y como resultado de su generosidad Ella termina viviendo en una mansión con cuatro chicos guapos Asistiendo a una prestigiosa escuela de secundaria A grandes rasgos, en esta parte de la historia Ella oye más similitud con el drama de Los chicos son mejores que las flores Cuatro chicos muy guapos Ella llega a vivir en una mansión Recordemos que en ese otro drama del 2009 Yandy no llega a vivir a la mansión Pero si llega a trabajar a la mansión Y también es por causa de un anciano Pero esta es una anciana La abuela de Gu Yumpio Ella se muda a la mansión Y vive con tres hermanos Kanji Won que lo interpreta Jung Il-Wol A este personaje lo vimos en el famoso drama Flower Boys and Ramyeon Shub O algo así se llama Y luego esta Kang Hyun Min Que es a Ye Hyun Bueno a quien vimos en el drama Blood Y quien recientemente se casó Con la protagonista del drama del 2009 Ko Hye Sun Y por otro lado tenemos a Kang So Won Que es Lee Yun-Shin Este chico es integrante de la banda de K-Pop Se espera que este nuevo drama se empiece a transmitir A partir del 12 de agosto Tendrá creo que 20 episodios Y aún está por definirse la franja horaria O los horarios en los que será transmitido Será a través de la cadena televisiva privada TVN Que este drama también ya reveló su primer teaser Bueno como un pequeño adelanto Para hacer promoción a su próximo estreno Y vamos a ver juntos Este, adelanto Yo no lo he visto Vamos a ver que tal está Coches Uy Tres chicos Zapatilla como cenicienta Uy zapatos rojos Se ven geniales Es todo Eso era todo Y bueno pues Les recomiendo que cuando empiecen las transmisiones Empiecen a ver este drama Yo lo voy a ver Porque está causando como mucha curiosidad Aunque no lo crean Pero la verdad es que al final de cuentas Cuando empiecen las transmisiones Vamos a ver si realmente hay similitudes No hay similitudes Podría ser la continuación O simplemente se trata Del mismo cliché En la historia De los dramas coreanos Y pues nada Recuerden que yo fui Shiro Para Shiro no Yume Te puedes suscribir Picándole por acá abajo Hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Así YouTube te va a avisar Cada que yo suba un nuevo video También acá abajo Te voy a dejar todos los links A mis redes sociales A los anteriores videos Que he subido a este Y a mi segundo canal Donde subo videos Que no tienen nada que ver Con Kpop Sino son como Vlogs Retos Cositas de mi día a día Cosas que hago con mis amigos Por si quieres ir a checarlo También por acá creo O por acá te aparece una Y le picas Y ahí te voy a dejar Varias otras recomendaciones De otros videos Que he estado subiendo Para que vayas Y los cheques Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Porque voy a subir video También mañana Pasando mañana Y así ya los voy a grabar Vale Bye bye